3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis, para que este vídeo Llegue a más culés, como tú Hola, amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo, como casi siempre, con la actualidad de nuestro Barcelona La Fiore se interesa por Vito Roque La verdad es que he perdido la cuenta, ya son como 40 o 50 equipos que quieren a Vito Roque Y al final, se va a quedar en el Barça Ya lo veréis Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona, con noticias más serias El Barça negocia el truque de Pau Víctor y Oriol Romeu con el Girona Como sabemos, el delantero del filial, Pau Víctor, la está rompiendo en el Barça Atlético Sin embargo, pertenece al Girona La verdad es que sería un brutal truque Pau Víctor por Oriol Romeu, ya que el centrocampista, como sabemos, no cuenta para Hansi Flick Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona, brutal noticia El Barça renueva al pivote del futuro Marc Casado hasta el 2028 Vamos a por ello Pues bien, Marc Casado renueva hasta el 2028 El capitán del Barça Atlético es apuesta del club Pero también de Hansi Flick Marc Casado, capitán del Barça Atlético Ha renovado su contrato con el FC Barcelona Hasta el 2028 Según ha anunciado el club, barcelonista Un medio culé muy importante Avanzó que el capitán del filial azulgrana Cuyo vínculo actual expira el 30 de junio Había llegado a un acuerdo para renovar La apuesta por el centrocampista a tan solo 20 años de edad Es total Desde dentro del club Y ha sido parte importantísima Para que el Barça Atlético Esté en una victoria de ascender A segunda división Seis años después De perder la categoría El entrenador alemán Hansi Flick Ha estudiado con detenimiento Al filial barcelonista En los últimos meses El técnico estuvo unos días La pasada semana En la ciudad esportiva de San Juan de Espí Trabajando con Deco Y también con Bojan Krikic Sobre el nuevo proyecto Aprovechó también para ver Un entrenamiento del Barça Atlético Flick y para intercambiar impresiones Con el mexicano Rafa Márquez Entre los temas que trataron Apareció la figura de Marc Casado Flick preguntó al mexicano Que futbolista considera El más fiable de la plantilla Y Rafa Márquez no dudó Y se decantó por el jugador De San Peret de Vila Mayor Rafa Márquez Siempre ha dejado por las nubes Alba y Esano Pieza indiscutible en el filial La pasada campaña Disputó 36 de los 38 partidos En primera RFF 34 como titular Y en la actual lleva 30 Y todos en el once inicial Después de haber sido convocado Por el primer equipo En 21 jornadas De la Liga Pero habiendo participado Solo dos veces En el campeonato Debutó En primera El 17 de marzo De 2024 En el feudo del Atlético de Madrid Tras haberlo hecho Con el primer equipo En la Champions El curso anterior En casa Del Victoria Pilsen El 1 de noviembre Del 2022 El número 6 Del Filia Blaugrana Llegó al club Cuando tenía Solo 13 años de edad Procedente de la edad Desde aquella Primera campaña Infantil A No ha dejado de crecer Y fue el capitán Del juvenil A campeón De la Liga Y copa de campeones En la temporada 2021-2022 Antes de dar El salto Al Barça Atlético Con Rafa Márquez Como técnico Nunca ha desentonado Ya fuera jugando De medio centro Su posición Más natural Y habitual Como de lateral derecho Pero con salida Para salir Hacia la zona ancha Y combinar Con quien estuviera El pivote defensivo En el vestuario Del Barça Atlético Ya le llaman El nuevo Kimmich Aunque a Marc Casado No le gusta Este apodo Porque prefiere Tener su propia carrera Hans y Flick Ha insistido Muchísimo En la renovación De Marc Casado Por algo será Seguimos con la actualidad En nuestro Barcelona Giro de 180 grados En la situación De Mika Fay Ahora el defensa Senegalés Podría seguir En el Barça Pero como lateral Izquierdo Está más que claro Que todo puede pasar Con el futuro De Mika Fay En mi opinión El Barça Lo que tiene que hacer Es traspasar Los troncos Del Englet Y Eric García Y dejar A este chaval Es un auténtico crack Y ahora Seguimos con el temazo Principal Bombazo de última hora La Porta Ficha a Nico Williams Vamos a por ello Pues bien La Porta Ficha a Nico La petición De la afición A la Porta El presidente Asistió Este sábado A la inauguración Del Paseo De la Fama En Castel De Fels Junto a Ronaldinho La gente Le reclamó Con insistencia El refuerzo Del delantero De la Athletic Club Nico Williams Ronaldinho Ya en la Porta Inauguraron Este sábado Por la mañana El Paseo De la Fama De Castel De Fels Donde pusieron Su estrella Junto a También A la localidad De Castel De Fels Acompañados Por la indispensable Alfombra Roja Los dos protagonistas Del evento Tuvieron palabras De reconocimiento A la localidad Costera Catalana La Porta Incluso Recordó Su infancia En las playas De Castel De Fels Mientras que El jugador Brasileño Destacó Sus cinco años En esta población El presidente Blaugrán Aprovechó La coyuntura Para recordar El papel Trascendental De Ronaldinho En la historia Del club Fue un punto De inflexión En uno De los momentos Más complicados De la historia Del Barça Estamos hablando De uno De los personajes Más importantes De la historia Del fútbol Y del club El ex jugador Blaugrán Aseguró Que cada vez Que vengo A Barcelona Es como Si estuviera En casa Por ahora Solo hay tres Estrellas En el paseo De la fama La primera Pertenece A la localidad De Castel De Fels Como anfitriona La segunda A Ronaldinho Como uno De sus hijos Más reconocidos Y la tercera Al fútbol Club Barcelona Donde ya La Porta Se hizo La foto Como si Se tratara De una Auténtica Estrella De Hollywood Pese a algún Tímido reproche Al principio Del acto Entre la gente Barça Si La Porta No La verdad Es que fue Un baño De multitud Por parte De los protagonistas Hombre Siempre van a Van a existir Palmeros De Xavi Y Palmeros De Bartomeu Y Rossellistas Por desgracia Eso sí Hubo unanimidad Entre los asistentes A la hora De reclamar Con insistencia Al dirigente Blaugrana Ficha a Nico La Porta Fíchalo Es muy bueno Reclamó Que seguramente No cayó En saco roto El director Deportivo Deco Gran amigo De Rolandinho Estaba acompañando Al presidente Aunque el presidente Del facto Del Fútbol Club Barcelona Era otro Y también Estaba en Casteldefels Estamos hablando De nada más Y nada menos Que del ex Utillero Sema Corbellán Más conocido Como el presidente Y que hasta El propio La Porta Lo mencionó Durante su breve Alocución A La Porta También le acompañaron Varios directivos Entre ellos Xavi Puig Uno de los pocos Que acabó La temporada Con pleno De títulos Bajo el brazo Pues bien Noticia de última hora Una fuente deportiva Muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que ya La Porta Considera El fichaje De Nico Williams Igual que el que hizo Es su día Con Ronaldinho Gaucho El presidente Del Barcelona Considera El fichaje De Nico Williams Fundamental En estos momentos Para el futuro Del Barça La misma fuente Afirma Que ya La Porta Va a pagar La cláusula De Nico Williams De 55 millones De euros En la primera Semana Del próximo Mes de julio Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos Cures No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Y forza La La Porta Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo ¡Vamos!